Shinjuku es sin duda uno de los destinos turísticos más visitados de Tokio, está lleno de rascacielos, centros comerciales, grandes almacenes, restaurantes, cines, salones de karaoke y muchas opciones de entretenimiento. La estación de Shinjuku es la estación de tren más transitada del mundo con un promedio de 3 millones de personas cada día. Si eres fanático de Godzilla, es una de las razones para visitar este barrio cuando viajes a Tokio. ¡Gracias! 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 Caminando por Kabukicho nos encontramos con uno de los restaurantes más populares de Japón, el Robot Restaurant. Aquí puedes disfrutar de un increíble espectáculo de robots, luces y música en un ambiente futurista. La entrada cuesta 80 dólares por persona. ¿Será para otra oportunidad? ¡Gracias! 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 Al caer la noche pasamos por Golengá. Este es un área eclética que se carga con una atmósfera especial cuando cae la noche. Se compone de pequeños pasillos llenos de bares visitados generalmente por locales. En la mayoría de los bares caben de 5 a 10 personas creando un ambiente íntimo donde puedes conversar con los que te rodean. Hay algunos bares que aceptan solo clientela fija, pero también hay opciones para los extranjeros. Hay que fijarse en los carteles en la entrada. Moríamos de hambre. Como nos gustan los sitios visitados por locales, vimos una fila afuera de una parrilla coreana y decidimos probar qué tal. Estamos en un sitio que ha sido todo un reto porque el menú, obviamente como se imaginarán, está todo, todo, todo con él. Se dicen algunas palabras en inglés, pero había cosas tan básicas como no saber si el plato, que es este, si el plato era solo o venía con acompañantes. Y fue un reto podernos hacer entender con el misionero hasta que al final, bueno, nos arriesgamos dentro de todo y esto es lo que hay. Así que, bueno, vamos a por el primero de este. Esto es carne. Y así es como suena. Y así es como suena. Voy. Voy. Voy a poner en este. Bacon. ¿Qué es eso? Esto dice que es cuero, pero un bacon. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, así tenemos. Esto lo quiero probar. Supuestamente, me da la impresión de que es kimchi. Y es muy picante, pero no sé. No, así tenemos. ¿Va a la charla? Pues bien. ¿Cómo está? Muy rico, muy bien sazonado está A ver O sea, como la ensalada esta que tiene varias algas y todo Y el repollo Esto es increíblemente picante Y esto, vamos a ver Aja Delicioso Perfecto, ya casi salen Y a la mesa uno Tienes todo bajo el control Y nos ha dejado el último tren Salió Estamos como a 40 minutos de la casa Más o menos Por eso es que está tan Está tan vacío No hay nadie Y no sabemos qué vamos a hacer Estamos lejísimos Aquí está Luisa pidiendo ayuda A la policía ¿Qué pasa? ¿Qué? No se ha sacado ¿Qué? No se ha sacado Así que Bueno No se, queremos Nos podemos caminar No, son como 40 minutos Sí, vamos a ver ¿Cómo? Era muy raro Porque el subte está vacío No No, no puede ser ¿En serio? No, también Ah Bueno, mi casa Ah, sí frío Hoy así como Bueno, bajo la temperatura Deben ser como No sé 8 grados O menos Así que Nada Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo sale esto? Miércoles Yo Espero que nos entienda ¿Hacia dónde vamos? Wow Se abrió sola Ok La Quisоче ¡Ah! Ah ¡Ah! 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 ¿Ezá bien? Sí, se ha ¡Ah! 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 Este es el momento donde Siempre Quiero hablar con el taxista Preguntarle como va su día Si hubo mucho movimiento Y no puedo Claro Bye Esto es todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó denle a me gusta Y si quieren ver más suscríbanse También puede dejar un comentario Hasta la próxima Gracias por ver el video